Ay, ven y espera un momento Porque yo me merezco alguna explicación Pensé que era imposible que este amor se acabara Pero ya se acabó Por favor, vuelve ahora Que si tú no lo haces Yo pasé lo que pasa en duro Y te diviertes al verme morir Suplicándote amor Sabes que yo soy nadie sin ti Que hoy me dices adiós Pero nunca en la vida Yo esperé a que Que hoy me duele en el alma Aún te amo Sin saber que me esperas Y soy capaz de jugarlo en la vida Por tenerte otra vez En el tanto mundo De dudas No querés que salgan bonitas Sin misericordia de estos amores Nunca tu casillo Tu vida Y sabes que te quiero Que te adoro No me dejes solo en la vida Sabes que te quiero Que te adoro No me dejes solo en la vida Mátame, guayado Mátame, guayado A que el amor no pudo Y va por eso Oye, Marisol Ese hombre te ama Te amo, me Te amo Para el DJ Para el DJ Aguardo Con cariño, compadre A ver Oye, Fiorella Yo quisiera volver al pasado Y a mis ilusiones Y encontrarte de nuevo tan cerca Tejando tu mano Y sentir tu mirada, tu voz Las cosas que hablamos Cuando te confesaba que yo Oye, por tus amores Era cierto mi vida esa vez Solo era un sueño Enseguida me viste rodar Como vas al viento Pero siempre que yo enamorado Aún no sabía Tu estima mejor respondía Ser querido, Matiego, olvidar Ustedes conmigo Y hoy quisiera Me sonriera y llorara con mis penas Y encontrarte algún día en otra parte Eres solitaria Solitaria Vente a frente y saludarte Y en un arrebato de mi vida loca Y darte un besito en la boca Y en un arrebato de mi vida loca Y darte un besito en la boca Y darte un besito en la boca Para que tú te vuelvas loca Y darte un besito en la boca Eso es lo que te provoca ¡Adiós! 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 Valle Blanco González De la vaca Jodín Yo no volvería a rogarle amor a una mujer Pues no quiero que me ocurra lo mismo de ayer Que de mi dolor se rieron sin piedad Me hirieron muy profundo el alma Ay, ya sé que es ley de la vida ganar y perder Pero cuando uno es sincero espera todo menos Que será quien ama Y sea capaz de ocasionarlo con heridas cruel Solo a ver que le dijeron que por ahí me dieron Que con otra andaba ¡Vamos alcaldesa! Y sin negarme siquiera de perder Pero hoy me condenó como si nada Y sin dejarme siquiera de perder Pero hoy me condenó como si nada Y tanto decirme que era su razón de ser Que tal si yo hubiera sido una persona extra Por eso juré Por eso juré Eso jamás Por eso juré que nunca en la vida nadie volvería a rir Venga toda la que llega bien Recibila y la que se va por mí Que no vuelva toda la que llega bien Recibila y la que se va por mí Que no vuelva A la linda Valeria Martínez Y Alberto Franco Y Alberto Franco ¡Ayote! Y un cariñito Para Sergio Rodríguez Ariel Miel ¡Pero a mi mercado! 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 Y para mi manito Camilo